Habló el Mexican Monster. David Benavides revela la verdadera razón por la que Jaime Munguía fue destruido por Canelo Álvarez. El México americano continúa a la espera de su oportunidad, mientras tanto, estudia las peleas de Canelo Álvarez. David Benavides espera su oportunidad para pelear contra Canelo Álvarez por todos los títulos supermedianos, pero mientras llega su momento solo le queda ver los combates del tapatío. El México americano rompió el silencio para revelar la verdadera razón por la que Jaime Munguía acabó destruido a manos del monarca de las 168 libras. El Mexican Monster es retador oficial de Canelo Álvarez desde hace un año, y asegura tener más tiempo a la espera de encontrárselo en el ring. En un año en el que se dio la pelea soñada Tyson Fury vs Alexander Usink, y se firmó la Arthur Beterbiev vs Dimitri Vivol, quizá la del tapatío contra David Benavides sea la única que se encuentra lejos de acordarse. ¿Por qué Jaime Munguía perdió contra Canelo Álvarez, según David Benavides? David Benavides reveló en entrevista con Fox Deportes que Jaime Munguía llegó a la pelea contra Canelo Álvarez con el plan correcto. Sin embargo, lo abandonó en plena batalla y cometió el error de meterse a la zona corta, donde el campeón supermediano es un especialista. Esta es la verdadera razón por la que el tijuanense acabó destruido. Creo que Jaime Munguía tenía la buena idea, el plan correcto como lo estaba peleando en los primeros rounds, pero yo creo que abandonó ese game plan, y se puso adentro con Canelo y no puedes pelear adentro con Canelo. Canelo hace todo mejor ahí, los ganchos, upper y eso es lo que lo daño. El méxico americano detalló que no se puede pelear con Canelo Álvarez en la zona corta porque es donde brillan sus cualidades boxísticas, lo que se vio reflejado cuando mandó a la lona a Jaime Munguía tras conectar un upper. Después de ese derribo la pelea se inclinó de un solo lado, y el tapatío se impuso a través de la decisión unánime. Así fue como David Benavides reveló la verdadera razón de la derrota de Jaime Munguía, ha visto tantas peleas de Canelo Álvarez que lo tiene estudiado. La próxima contienda del tapatío se tiene programada en septiembre, sin embargo, suenan los nombres de Chris Eubanko e Edgar Berlanga, no figura el del Mexican Monster. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.